Los veré en la bodega de Héctor a las 12 del viernes. Les daré el dinero de la compra. Y si algo le pasa al dinero de la compra, ¡ay, pobrecitos! Mi jefe les meterá la cabeza por el trasero más rápido de lo que pueden imaginarlo. ¡Mira qué miedo! ¿Sabes? Estás jugando con tu suerte. No pasa nada. Eres un idiota. Tranquilo. Chico, te preocupas mucho. Te va a dar un ataque. ¿Crees que ese se preocupa por ti? ¿Qué fue eso de los colombianos, eh? No importa. ¿No importa? ¿Acaso los colombianos y tú no se llevan bien o qué? No me gustan los malditos colombianos. Oigan, oigan, ¿qué están haciendo? Hay muchos platos por lavar. ¡Que lo lave tu madre! Coño. ¡Yo renuncio! ¿Y qué diablos van a hacer ahora? ¡Oiga! ¿A dónde van? Voy a administrar mis propiedades. ¡Húganse en el infierno! Tú también púdrete, hermano. Y no vuelvan más, ¿entendieron? Madre mía, miren esas mujeres. ¡Qué cuerpos! Me están esperando. ¿Cuáles mujeres? Esas que van cruzando. Están viejas. No esas, aquellas. ¿Cuál de las dos? Las del bikini. Coño, mueve esa porquería. De acuerdo, de acuerdo. Coño, qué ricas. Mira, solo tienes que tranquilizarte, ¿de acuerdo? Tranquilizarte, no te preocupes por tonterías. Te va a dar un ataque al corazón. Sí, tranquilo. Estás en Miami Beach. Disfruta Miami, amigo. Muy bien. El dinero no se tocará hasta que yo salga, ¿entendido? Sí. Yo, nadie más. Bien. Bien. Si no salgo en 15 minutos, algo pasó. ¿De acuerdo? Habitación 9. ¿Listo? Claro. Vamos. Vamos. ¡Gracias! Hola. Hola, Tony. ¿Cómo estás? Entra. Entra. ¿Qué te pasa, eh? ¿Todo bien? Claro. ¿Te importa dejar la puerta abierta? Así mi hermano sabrá que todo está bien. No hay problema. No hay problema. Amigo, ella es Marta. Marta, hola. Yo soy Héctor. Y yo soy Tony. Tony. Omarcito dice que eres buena gente. ¿Sí? Sí. Bien. Omar también. Así es. Bien. ¿Y? ¿Tienes el dinero? ¿Tienes aquello? Claro que tengo el material, pero no lo tengo aquí conmigo ahora. Lo dejé muy cerca. Es más seguro. Tampoco tengo el dinero. También lo dejé cerca. ¿Dónde? En el auto. No, no en el auto, amigo. No. ¿Y qué me dices? ¿Dónde tienes lo tuyo? No muy lejos. Muy bien. ¿Quieres que vuelva a entrar y empecemos otra vez? ¿De dónde eres, Tony? ¿Qué maldita diferencia sé de dónde soy? Coño, no te exaltes. Tranquilo, amigo. Solamente quiero saber con quién estoy haciendo negocios. Eso es todo. Ya me vas a conocer cuando empieces a hacer negocios conmigo y dejes de perder el tiempo, Héctorito. ¿De acuerdo? Oye, Antonio, ¿qué te sucede? ¡Tony! ¡Quieto! No te muevas, cabrón. Mételo al baño. ¡Ahora! Cara de sapo. Acabas de pudrirte. El que me roba está muerto. Sí. Muy bien. ¿Vas a darme el dinero? O mato a tu hermano primero. Antes de matarte. ¿Por qué no tratas de meterte la cabeza en el trasero? A ver si te gusta. Sí. Está bien. No te muevas. 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 Gracias.